Hay algo grandioso en los Medias Rojas esta postemporada, ya que hicieron historia en el juego 3 de ALCS el lunes por la noche en Fenway Park cuando Kyle Huarber conectó un gran slam en la segunda entrada ante el abridor de los astros José Urquidi. Fue el tercer slam de Boston de la serie, convirtiendo a los Medias Rojas en el primer equipo en la historia de la postemporada con tantos en una sola serie. El golpe de Huarber se produjo después de un error en la segunda base por parte de José Altuve en lo que podría haber sido un doble play de cierre de inning. Pero Huarber aprovechó con su indudable de 430 pies y se tomó el tiempo para admirarlo mientras desaparecía en las gradas del jardín derecho.